Pero bajo, tranquila y ponemos. Más de un mes y medio duró la cuenta regresiva para la formalización de Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú que seguro imaginó una caminata diferente por el centro de justicia sin tantas preguntas, sin tener que separarse del brazo de su esposo. ¿Quieres caminar? Esto es demasiado. Quiero caminar tranquila, pero muy tranquila. Sí, está muy molesta, muchachos. Cada paso que daba hacia el tribunal era una cuota menos de paciencia. La calma inicial se acabó antes de ingresar a la sala 203 del noveno juzgado de garantía. Ya en audiencia, Barriga debió escuchar la exposición del Ministerio Público que la acusa de haber desmantelado los mecanismos de control del municipio. Por un lado, la sobreestimación de ingresos municipales y por otro lado, en la subestimación de gastos municipales. Manipulaciones en base a las cuales financió diversas adquisiciones de bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión que tuvieron costos multimillonarios, dejando a su turno impagas diversas obligaciones ya contraídas por el municipio. Según el Ministerio Público, Barriga adquirió una serie de artículos que no tienen nada que ver con sus funciones. En la lista de compras de la exalcaldesa entre 2016 y 2021, destaca lo siguiente. Casa de jengibre del año 2016, adjudicado por convenio marco por un costo total de 22.372.000 pesos. Pintura del vehículo municipal color dorado de la exalcaldesa año 2018, que tuvo un costo de 1.428.000 pesos según estableció la Contraloría General de la República. San Valentín o Maipú enamorado 2020, cuyo costo es materia de investigación. Año nuevo chino, cuyo costo es materia de investigación. Todas adquisiciones que la exalcaldesa compartía orgullosa en redes sociales y que más allá de la crítica eran visibles para la comunidad, no como otras compras a las que se les perdió el rastro. No existe registro alguno de las personas a quienes se entregaron los mil collares de cristal, constando por lo tanto solamente la recepción de especies por un valor ascendente al menos de 17.850.000 pesos por parte del municipio y la entrega de la custodia de ellos a la imputada Barriga Guerra. Cati Barriga habría informado falsamente el estado financiero del municipio. Al menos en dos periodos, 2019 y 2020, el Ministerio Público detalló que las platas destinadas a educación tuvieron también un destino diferente. Incluyó con cargo a fondos públicos de la CODEDU correspondiente a los fondos FAEP la compra de 30.000 peluches corporativos asociados a su gestión municipal correspondiente a finalidades ajenas a aquellas establecidas para la ejecución de los fondos FAEP por un valor de 54.978.000 pesos defraudando el patrimonio público de la CODEDU. Los gastos sin procedentes incluirían también la contratación de funcionarios. Cinco ex trabajadores del municipio del Círculo de Confianza de Barriga también fueron formalizados, aunque para ninguno se solicitó la prisión preventiva. A nuestro juicio los delitos de corrupción son difíciles de probar y es importante que la ciudadanía también tenga conocimiento de que aquellas personas que colaboran tendrán un trato distinto. Si ustedes se dieron cuenta que no existe ninguna imputación de que ningún peso de la municipalidad haya llegado a parar a el patrimonio de mis representados o de familias cercanas. Simplemente hay un cuestionamiento de cómo se debe haber administrado la plata lo cual de suyo es discutible y en ningún caso puede constituir un delito ni menos el fraude del fijo. La Fiscalía estima en a lo menos 30.622 millones de pesos el monto de la defraudación y pedirá este miércoles prisión preventiva para la exalcaldesa.